¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene? Se tiene que llevar el par ¿Quién? ¿Jan? ¿Brian? ¿Los dos? ¿Los dos o el solo? ¿Vos estás qué? ¿A dónde? ¿Y te tenés que ir con él? ¿Y qué va a hacer? ¿Una bajada con nosotros y él no? ¿Él ya se va? ¿Me da a hacer a mí? Escuchame, para ¿Y yo te llevo? Ah, porque vos tenés que ir con él Yo te llevo Él te lleva Decide que se vaya Vamos Dale, pasen, pasen ¡Miren! 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 ¡No! ¡Por favor! ¡Qué vieja loco! ¡Hanído que lo fuiste! ¡Qué vieja loco! ¡Qué vieja loco!